Y como dicen por ahí, el amor está en el aire, o mejor dicho, el amor está en Hawái y para ser más exactos, en la alberca. Tal parece que este viaje a Hawái se volverá épico, pues está dando mucho de qué hablar en las redes sociales. Con una transmisión en vivo que realizó el mismo Larry Hernández y que logró acaparar la atención de 50 mil internautas, que emocionados veían como las parejitas que integran este grupo de amigos se daban amor en la piscina. Y si tú quieres saber bien lo que pasó, pues quédate viendo este video. Hola amigos de Noticias de la Red, bienvenidos y comenzamos. Hola, déjalo. No hay no tiene la verga, tenemos nosotros lo que tiene aquí en vivo la verga. ¡Adiven la verga! ¡Vamos a la verga! ¡Eso mamón! Ya se pegaron. ¡Gordón! ¡Toma de la verga! ¡Vamos a sembrar un plego a la verga! ¡No se ha agricultado! ¡¿Qué pedo de mí?! ¡No se ha agricultado, pero ¿qué?! ¡No se ha agricultado, pero además de que se ha agricultado! ¡Ándete a la verga, moja de la verga! ¡Viejo, trae cámara! ¡Viejo! Trae cámara de agua y la verga, ¿no? ¡Vadio, verga! ¡¿Qué pedo?! ¡No se sigue en qué formación! ¡Jajaja! ¡Ándile a la verga! ¡Jajaja! 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 ¡Qué gentilla traigo! Ten otro 28 a la verga. ¡Jajaja! ¿Cuántos? ¡Sí! ¡Mil! ¡Ese es el Memón que le ponía el Irmón! ¡Jajaja! ¡Vamos, no te quites la verga! ¡Vamos! ¡No te quites la verga! ¡Vamos! ¡Dáles a la verga! y la misma una No, pues solo para todos, muchísimas gracias a todos los que se conectaron, son otro pedo de la verga, compa, en las confesiones llevamos a 50, ¿te acuerdas? Pero, 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 pero es que ahora otro pedo, pues, ahora, le apeta la verita ahora, pues, ya llenamos el polo sol 3 veces y vamos por el cuarto de la verga, Así que lo recién quedó la verga, Lead learned всё. ¿Cómo era contigo la verga? hermoso pa mira, eres romano con cosa está en vivo también trae como 300.000 en vivo en el coche mira, mira Larry mire, mire en esto mira, fíjate, fíjate como está con apunta a usar la carabin ay, puede comer suelta este hombre yo no me puedo despegar en estos momentos yo no me puedo despegar así nomas me estoy en la perca está más conectado que con esto mano hombre wey y saludos 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 Y el mundo va a quedar para atrás. En la Laguna Canache. En la Laguna Canache. En la Laguna Canache. En el tambor. En la Sata. En la Sata. Un saludo muy especial para Yasmín Gómez. Le mando un cuarto abrazo. Sandra Padilla, oficial. Le mandamos un cuarto abrazo. Saludos, Betty. Carla Arellano, también de La Bendiga. Saludos para todas las personas. La neta no va a venir. No veo nada. Le mando un cuarto abrazo. Dios me lo bendiga a todos. Lo hice mucho. Le paso mi con para arriba. Voy a seguir tomando. ¡Joda la verga! ¡Joda la verga! Me pongo un toque de cuch. Y mi persona se altera. Nos miramos los cantanetes. Y mientras una loquera. Ese humo tranquilizante. Hasta el cerebro me pega. Me pongo la pandora. Me pongo la pandora. Me pongo la pandora. Me pongo la bronca. Me pongo la phrase. ¡Come Marta! Come Marta, vá. Come Marta, vá. ¿Cómo andas? Bien pedo ya güey. Mira, mira. Apecha, apecha. Los dos a pecho. Mire, compa. Tú y yo. Mire, compa. Compa. Depeque lo de ahí. Depeque lo de ahí. Depeque lo de ahí. ¿No? a ver como si a poco si una dos tres por el mundo el mundo el mundo el mundo ¿Quién siente ser victorioso en esta foto en Copa Larry? Sí, respeto a Copa Larry, pero yo compito con puros borrachales, para que vean los conciertos. Yo compito con puros borrachos. No, 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 no. ¿Cómo? Ven para acá, ven para acá. ¿Me diste a la verga? Permiso, comare. Me echas la verga. Dos nuevas, dos nuevas, dos nuevas. Tendrás. 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 Es que está bien helado. Yo lo grabamos, la verdad. Es que el helado está. Yo lo grabamos, la verdad. A ver. Me pego una verga. No, no agarras la verga. Desculpe, olvídate esto la verga. Vamos. Vamos. No, es bueno. Tienes tres días nomás. Vamos a la verga. Vamos a la verga. ¡Uno! La ventaja del grupo firme... Grupo firme abriendo. Este show no es competencia. Grupo firme abriendo. Ah, no. Es muy paso de verga. ¿Quierro o verga? A pecho pa. No, no te mames. No te mames. No te mames pa. No, 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 no. No te mames, no te mames, no te mames, no te mames. ¡Oh! ¡In your Facebook! ¡Ah! ¡Ah! Cuando lo tenga cortito, le pegaré una pasada con el rapago que traigo! ¡Ah! ¡Ah! Los trozos en espaniqueada. ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Ah! Soy un cabeza rapada, pero no soy de los nazis. Si mi barba les espanta, algo debe preocuparles. Y abroché las agujetas de mis botas militares. Cinco, siete y voy la negra al orden mi comandante. Poco a poco fui ascendiendo, me afinaron un equipo. Aprendí. El acordeón, chaval, a la verga. El paso del paso. El cromático comadito a la verga. Me lo molio rosa a la verga. Aquí estamos, dale verga. Loquísimos, más locos que los camaras a la verga. Es lo que no era la serie, güey. Digo, el Beto, ¿dónde está el Beto? ¡Beto! Beto, usted está dando la proteína, la verga. Beto, aquí se ve el pre-treno, Beto. Por buena que traigo esto. Hasta que saques sangre, Beto. No, muchas gracias a todos, Beto. Qué tragona la verga, reo. 20 mil personas que todavía vienen. T5 está rato más? 50 mil. 50 mil. 50 mil. ¿Dónde se llega a 50 mil? 50 mil. 50 mil. 50 mil. ¿Dónde se llega a 50 mil? 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 Porque ustedes valen oro. ¿Y la primera vez que coincidimos y usted? Sí, 5 mil. Gracias. 5 mil. No, no, no. Gente, la primera vez que estamos ahí con el viejo, borracho, borracho uno, somos borrachos. Estamos contentos, nos estamos entendiendo. Y es un bonito de raza, entiéndase ahí con su gente, aquí estamos el tío, ya sabes. Muchas gracias a todos, Beto. Aquí está todo el mujererío. Tregamos un mujererío a la verga. Tregamos un como no queriendo ahí, una ple, está ahí. Tregamos un plebalo a la verga. Tégalo. 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 Mande, baby. ¿Qué traes de la verga? No, no, ya estoy mal. ¿Qué? ¿Qué traes de verga? No, enseña, enseña es toda la verga. Es lo que tiene toda la verga, tú enseña toda la verga, vámonos a la verga. Es lo que hay a la verga, enseña a la verga, vámonos. Enseña a la verga. Que enseñe toda la verga, vámonos a la verga. No, Larry, no, no, no quiere, no, espérense. Este hueco, te voy a abrazar. Te quiero abrazar y él quiere que te quites. Te enseña a la chichita, mi amor. Eso es mío, la verga. Yo quiero abrazar y él quiere que te quites. Eso es mío. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Es que se me abren, que se me abren el agua. Ok, chavalos, me voy, con vacaciones. ¿Te puedo abrazar, mi amor? Sí, mi amor, ven. Ok. Adiós. Así, ya ves. Ok, chao. Hemos llegado ya al final de este video. Y recuerda que si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a este canal si aún no lo has hecho. Y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que haya un video nuevo. Recuerda que es muy importante para mí tu comentario, que le des like, que compartas. Y yo los espero en el próximo video. Hasta pronto.